¡Hola, hola, espátanos y espátanitas! Estamos en un nuevo vídeo informativo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. El motivo, pues se ha filtrado algunas de las páginas de la revista Corocoro. Ya sabéis que en la revista Corocoro sale información de Pokémon. Y bueno, tenemos algunos detalles sobre movimientos Z adicionales y el Rotondex, que va a llegar con mucha fuerza a Pokémon Ultra. Esta información es 100% real, no fake. La vais a encontrar en páginas serias de Pokémon como son Serebi. Bueno, vamos a empezar con los movimientos Z. Los movimientos Z están relacionados con los legendarios Solgaleo y Lunala y con las formas de Necrozma. Entonces, tanto Solgaleo como Necrozma, Melena, Crepuscular, utilizarán el Meteo Impacto para transformarlo en el movimiento Z Sunshine Smasher. De momento, los nombres son provisionales, son traducciones del japonés. Por otro lado, Lunala y Necrozma, Alas del Alba, utilizan el movimiento Rayo Umbrio para transformarlo en Moonlight Blaster. ¿De acuerdo? No sabemos las características. Ya sabéis que los movimientos Z no solo están ahí para hacer algo, sino que ofrecen diferentes características. De momento, no tenemos más información. Por otro lado, también se ha confirmado que Necrozma, en su forma Melena, Crepuscular, tendrá un nuevo movimiento llamado Photon Geyser. ¿De acuerdo? Nombre provisional, no tengo ni idea todavía qué hará, pero ahí está el movimiento. Ya sabéis que siempre hay que esperar a las características oficiales, porque eso realmente es lo que nos interesa a todos. Además, se ha confirmado que Necrozma, en sus dos formas, tendrá como habilidad la armadura Prisma. ¿De acuerdo? Esta es la información que tenemos relacionada con los movimientos Z. ¿Qué pasa con el Rotom Dex? Bueno, lo de Rotom Dex tiene telita. Básicamente, vamos a poder interactuar más con el Rotom Dex y tendrá nuevas características. De hecho, a medida que nuestra afinidad vaya avanzando con el Rotom Dex, ojo, cuidado, porque podremos desbloquear funciones como la posibilidad de usar varios movimientos Z en batalla. ¿Cómo os quedáis? Varios movimientos Z en batalla. Hay que tener en cuenta que los movimientos Z son muy chetos, o sea, hacen mucha pupa. Entonces, obviamente, esta es una función que nos va a dar una ventaja muy importante. Tengo que decir que de momento, de momento, y escuchadme bien, no sé si esta función estará presente en el competitivo, ¿vale? En el online. Básicamente, ya sabéis que hay cosas, como por ejemplo la afinidad con los Pokémon, que están presentes en la historia, pero que luego en el competitivo no están, ¿vale? No te van a hacer esa cosa de, uy, pues, Rowlet ha aguantado con un PS. No te lo va a hacer. Entonces, de momento no tengo ni idea de si esto se va a aplicar a todo o simplemente a la historia. Que tú irás incrementando la afinidad con el Rotondex, podrás usar varios movimientos Z por combate, pero tan solo durante la historia. Yo apuesto más que será esto, pero de momento lo dejo en el aire, ¿vale? Porque no tengo la información oficial. Además, también se ha confirmado que con una característica, que no sé si es la misma para todos, que se llama Rotopon, se podrán conseguir objetos adicionales. Así que el Rotondex nos ayudará a conseguir objetos, ¿qué objetos? Ya veremos. Y además, habrá funciones interesantes, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, interesantes, con el que podremos contestar a preguntas al Rotondex y entonces ver sus reacciones y todo eso. Supongo que eso también ayudará a mejorar la afinidad con el Rotondex. Pero bueno, si las preguntas son chulas y tal, pues puede ser entretenido, ¿no? Contestarla alguna que otra. Así que nada más, espaldanos. De momento esta es la información que tenemos. Es de esperar que en los próximos días, pues, se vayan concretando más las cosas. Que en algún momento llegue la información oficial, que es lo que nos interesa a todos, ¿vale? Pero bueno, esto es lo que hay ahora. Así que espero que os haya resultado interesante. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. ¡Ostri, ostri, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos, pues, porque es la dilución. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, pues, podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero, porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!